A los muchachos de Belén A los muchachos de Belén Le gusta bailar la rumba y el suyo Porque le gusta bailar Porque le gusta cantar Aquello que dice así Seguabriblubla 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 Pero Belén Pero Belén Pero Belén Belén va Belén Belén Tú estás bailando Canta y bailarás mi guagua Cuaguampoco Poromillares 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 Canta y bailarás mi guagua A los muchachos saludando Canta y bailarás mi guagua Canta y bailarás mi guagua No está bailando Canta y bailarás mi guagua Cuaguampoco Para gozarlo Canta y bailarás mi guagua Cuaguampoco Para bailar Canta y bailarás mi guagua Belén Belén Bajo está bailando Canta y bailarás mi guagua 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 Bailando, bailando, bailando Canta y bailarás mi guagua Eba, ba, iba, iba, está gozando Canta y bailarás mi guagua Guaguangó, guaguangó, guaguangó Canta y bailarás mi guaguangó Guaguangó para bailar Canta y bailarás mi guaguangó A los muchachos yo estoy llamando Canta y bailarás mi guaguangó Eba, ba, iba, 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 iba Canta y bailarás mi guaguangó Si pudiera expresarte Como es de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra toda, toda mi vida Y si no estoy contigo No sé vivir Es pasión Delirio De estar contigo Y yo soy Dichoso Porque me quieres También Déuas De estar contigo Y yo soy do ¡No! Porque en ti se encierra toda mi vida Y si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir Es pasión, delirio de estar contigo Y yo soy dichoso Porque me quieres también Y yo soy dichoso Esto es algo nuevo para ti Esto es algo nuevo para ti Esta es la salsa sabrosa Que tú estabas esperando Salgan todos al tablero que ya el bonde se formó Hay que ponerse en algo para gozar bien la rumba El quinto ya está sonando Óyelo bien Todo nuevo para los rumberos Que viven la rumba y la quieren gozar Algo nuevo para gozar Rumbero, vamos a bailar Algo nuevo para gozar Pero mira que bueno está Algo nuevo para gozar A la bella, bella, a la bella oler Algo nuevo para gozar Pero pisa el cordel Algo nuevo para gozar Algo nuevo para bailar Algo nuevo para gozar Y mira que rico está Algo nuevo para gozar Rumbero, vamos a bailar Algo nuevo para gozar Y mira la, mira la, mira la, mira la Que bueno está Algo nuevo para gozar Alambrito dulce, Luis Ramírez Algo nuevo para gozar Algo nuevo para gozar Algo nuevo para gozar Algo nuevo para gozar Rumbero, que bueno está Algo nuevo para gozar Algo nuevo para gozar Amar no es solo sexo, sexo, sexo Amar es más que eso, Jesús, Jesús Amar es mucho más que entregar el cuerpo a un placer material Amar es un deleite que el alma se siente porque es espiritual Los seres que se buscan, se encuentran, se encuentran Unen sus soledades y al sexo se entregan Y el sexo no produce el placer Que ellos anhelaban tener Y es porque no se ama con un amor profundo Como debía de ser Muy tarde han comprendido Que amor no es solo sexo También hay que querer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy tarde han comprendido que amor no es solo seco, también hay que querer. También hay que querer, también hay que querer. Música Hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó, el que se fue mira no hace falta, hoy yo me encuentro mejor. Música Yo sigo siempre en el boxeo, entre mi todo era tú. Música 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 Música